La llegada de la pandemia del coronavirus nos cambió la vida a todos y nos trajo esta nueva normalidad, nueva normalidad a la cual tuvimos que adaptarnos, pero además tuvimos que reinventarnos para poder sobrellevarla y nos ha dejado historias como la de Rodrigo Fernández, este adolescente de 13 años que en medio de las clases virtuales y en medio de lo que es el virus ha encontrado una manera no solamente de ayudar, sino también de ayudarse. Soy Rodrigo Fernández, tengo 13 años, me conocen todo acá en mi peluquería, me dicen todo del toto, vivo en el barrio Santa Rosa de Lima, el que quiera venir a cortarse es bien recibido. ¿Cómo nace esta idea de cortar el pelo? Bueno, nació en un día, digamos, a mí me gusta hacer varias cosas, hago distintos cursos y quise probar peluquería a ver cómo era, a ver si estaba bueno y me gustó, me enganché y ahora estoy con mi peluquería. Es una manera de poder sobrellevar lo que trajo la pandemia. Claro. Y también ayudar de manera solidaria. Claro, ayudar al que lo necesite, vinieron varios chicos porque tenían el pelo largo, no se cortaban y yo les dije, ven y que te corto, no te voy a cobrar. Y se cortaron porque por ahí los chicos tienen el pelo largo y por ahí les molesta el calor, el frío. Y ahora la gente cuando viene, te paga. Así mismo, me junto a la plata, recaudo y voy pagando los cursos. Para hoy ya tener lo que tengo que es mi peluquería y poder trabajar. Armaste tu peluquería con mucho esfuerzo. Contanos qué es lo que estamos viviendo y cómo llegaste a tenerlo. Junté unas tarimas y yo iba a curso de carpintería. Le digo, mi papá vení a ayudarme, vamos a hacer un mueble que necesito para la peluquería. Lo cortamos, lo hicimos, lo lijamos y quedó. El espejo, todo eso es de acá. La silla la compramos a mi prima y después de lo otro fui recaudando, fui comprando y fui a algunas cosas que eran de ella. ¿Cómo es un día tuyo acá en el trabajo? Nada, es levantarse temprano a las nueve y media, diez. Barrer, limpiar antes de que vengan los clientes, ver que la máquina está aceitada, limpiar, atender bien a los clientes, preguntarles si ahí está bien o qué necesita, si quiere agua, ser responsable, educado, tratar bien a las personas, porque por ahí va un peluquero, te trata mal, no va nunca más. ¿Hay algún familiar que te haya encaminado a decir lo importante que es tener un trabajo, que es ser buena persona? Sí, mi tío, que fallecí hace poco, es Ramón Gamarra, el director del COGEN. Cumplimos 39 años de existencia y siempre prestando la misma colaboración hacia la ciudad de Santa Fe. Que él me enseñó el valor, a saber trabajar, a saber llevar mi vida adelante, a tener un oficio. ¿Tu tío llegó a verte ya con la barbería, la peluquería puesta? No llegó, no, no llegó. Llegó a ver cuando tenía mi localcito ahí nomás, que era sin esto, pero poder trabajar todo el día y no podía estar con ninguno de sus familiares casi. ¿Y hoy qué sentís cuando llega alguien y te dice, Rodrigo me quiero cortar el pelo pero no tengo plata? Y le digo, sí, me siento bien, no me molesta a mí porque no todos tienen hoy, hoy en día no todos tienen para un corte de pelo. Nadie tiene la plata o tiene las cosas que se necesitan. ¿Cómo te ves a futuro? Me veo en una barbería, ayudando a distintas personas y me gustaría que... Yo estoy dispuesto a, si alguien necesita ayudante en una peluquería o barbería, que me llame, estoy dispuesto. ¿Qué sentís después de una jornada de trabajo cuando te vas a la noche a dormir? Me siento orgulloso, me siento feliz y cansado. Me siento que nunca lo había en un coche. Me siento que никак... No, no, no hay nada. No, no, no hay nada. Me Citizen. No, no, no hay nada. Me siento alguna cosa. U flame y me está… Me auspese. U flame.